Ajeno a la palabra que me nombra o me busca, al sordo pensamiento, a la sombra del hombre, después de haber probado las delicias más dulces y el dolor de saberte ceniza en lo gozado, ajeno a quien me habla y me escucha y me mide por mis gestos y manos, mi palabra o mi acento, ajeno a toda historia, incluso a la que sabe de mis íntimos lances de amor, pasión y olvido, ajeno a quien me obliga a ser de otra manera, cumpliendo el deber sacro de conocerme entero, ajeno porque nada del mundo te posee, ni eres dueño de nada, ni nadie te hace sombra, ni para nadie eres la luz en el camino, ajeno a las caricias del dolor, del oscuro consejo que la vida nos augura o nos dicta, ausente, solo, solo, como un héroe esperando el laurel en las sienes o el acero en la carne, ajeno, siempre ajeno, como soñaste un día, desvistiéndote el alma, la palabra, los besos, caminando desnudo a la vista de todos, carne fértil del alba, vino y pan de la luna, ajeno, siempre ajeno, sin padres y sin hijos, sin temor a la lluvia de la mujer amada, ajeno a la materia de la pena y el gozo, y en esta paz sereno y fieramente humano.